Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Amén. Este es el día santo, vamos a adorar al Señor porque hoy una gran luz ha iluminado la tierra, aleluya, feliz Navidad para todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Del Evangelio de San Juan. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Dios, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene detrás de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos, en el Señor, feliz Navidad para todos. Cuando decimos Feliz Navidad es el gozoso anuncio, revestido de gloria, unidos a los coros celestiales, a los hombres y mujeres de buena voluntad que experimentan que verdaderamente la luz de lo alto ha descendido y puesto su morada en medio de nosotros. Nos alegramos con el mundo entero, nos abrazamos, nos besamos, porque ha nacido el Mesías, ha nacido el Salvador. En la fiesta pagana del Sol, que era el 25 de diciembre, ahora los cristianos contemplan el único y verdadero Sol, el que penetra el corazón, a Jesucristo, el Salvador del mundo. Por eso hoy es un día de gozo, por eso cantamos gloria, por eso nos entusiasmamos. Las tinieblas del pecado, las tinieblas que rodeaban nuestro corazón, han sido vencidas por esta luz que es Jesucristo. Este niño que nace, que le da sentido a la existencia, que le da sentido a nuestra alegría, que llena de gozo el universo entero, que transforma toda la creación. Como no estar de fiesta hoy, como no vestirnos de gozo, permítanme, hermanas y hermanos, darles el abrazo de la Navidad y desearles a todos que nazca Jesús en el corazón. Amén. Oh Padre, la luz de las naciones disipa nuestras tinieblas y siembra tu gozo en nuestros corazones. Robustece nuestra fe en el don de tu salvación, para que no nos absorban las cosas pasajeras y sepamos poner en ti nuestra confianza. Amén. Feliz Navidad, queridas familias, gocemos y vivamos esta Navidad en el corazón de la familia de Nazaret.